Saludos hermanos. Saludos hermanito, ¿cómo tú estás? Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes hermano, bendiciones. Igual para usted, lo primero que yo hago siempre antes de comenzar con mis invitados es darle gracias a Dios por permitirnos estar juntos a través de la pantalla, ya que la pandemia no nos permite compartir personalmente, pero gracias a Dios por este momentito y gracias a usted por tomarse de su tiempo. Gracias a ti, manito, por invitarme a tu programa y bendiciones para ese público tan maravilloso de vernos cada día más, aunque sea por aquí, por esta vía. Correcto, muchas gracias. Esto es señores Béisbol Caliente RD con nuestro invitado de honor el día de hoy, Manuel Antonio Aibar, cariñosamente Manny Aibar. Saludos Manny. Saludos a mi pueblo televidente, mi gente, que allá estamos aquí. ¿Podría decirle al público dónde y cuándo nace Manny Aibar? Claro que sí. Manny Aibar es un mejor inmundo de un campo de baní llamado El Limonal, donde mi papá, por económico, buscando la mayoría de la familia, tuvo que obligar de El Limonal a él, a Paya, un campo de baní. Y de ahí es que comienza ya la trayectoria de Manny Aibar. Ok, perfecto. ¿Podría contarnos a qué edad tuvo Manny Aibar la inquietud de comenzar a jugar béisbol? Claro, claro que sí. Manuel Aibar comienza a gustarle el béisbol, como diría uno, por falta de la gente, como diríamos nosotros. Mi papá cuidaba una finca donde tenía caballo, vaca, chivo, un señor. Y la soledad hizo que Manuel Aibar comenzara a gustarle la pelota. Con mis hermanas y dos vecinos más que teníamos ahí, comenzamos a jugar y a practicar a la edad de 10 años. Correcto. ¿Su primer equipo que lo firma? Los Cardenales de San Luis, en el año 1991. ¿Cómo fue su paso por las menores con los Cardenales de San Luis? Yo estuve, en el inicio con los Cardenales de San Luis, firmé como campo corto, señores todos, donde ahí jugué el año 92, una liga que hice Sommelí, Liga de Verano, aquí en Santo Domingo. Y de ahí jugué sobre esto en el 92, 93, me hicieron pitcher. Y de ahí comienza la historia de Manuel Aibar. Sí, ese cambio fue lo mejor que pudo ocurrirle a usted en su carrera, porque siendo sobre esto no tuvo la oportunidad, pero ya cuando se hizo pitcher, comenzó a escalar en lo que se llama las grandes, para llegar a las grandes ligas. Creo que si no habían visto esos ojos, esos buenos scouts que había en ese tiempo, Manuel Aibar no hubiera tenido vida si no hubiera sido pichada. Correcto. Entonces, ya el 4 de agosto de 1997, Manny Aibar debuta como pitcher. Claro que sí. Ahí estuvo unos 3 años, 4 años en Liga Menores, y ya en 4 de agosto de 1997, hago mi debut en el Chase Taylor de Nueva York. Ese juego, ¿recuerda ese juego? ¿Qué podría contarnos de las emociones? Bueno, para mí es una cosa maravillosa, porque recuérdate, como dice la Nayo, la capital de los dominicanos es Nueva York, y yo llegué a Nueva York, donde había tanta gente chequeando, me preguntando con mi papá y mi mamá. Eso fue algo bien para mí, bien bonito. Recuerda su llamado a las grandes ligas. ¿Qué pensó Manny Aibar cuando lo llamaron? Claro, claro. A mí me llamaron el 1 de agosto, yo estaba en AAA, y me llamaron porque estaba metido en un cambio, cuando esos Maguayas, los carnalos lo querían, y estaban pillando unos cuantos jugadores, los cardenales, para que el cardenal se dé el jugador a Oakland, en el cambio de Maguayas, y yo estaba involucrado en uno de esos cambios, no se dio, y me llamaron el día 2 de agosto, para que vaya a Filadelfia, que ahí el equipo estaba, iba a jugar un juego, jugaba en el día 3, y de ahí se acababa ese juego, y entonces en la noche volábamos a Nueva York, para entonces yo hacer mi debut el día 4. ¿Y el debut no fue tan malo? Porque San Luis perdió ese juego 4 a 2, si mal no recuerdo. Claro, claro, el debut no fue tan mal, pero Tony me pidió ese día, estaba lluvia, había día de lluvia, entonces el bullpen había trabajado muchísimo, en los últimos 2 o 3 juegos, entonces esa fue la razón, que el juego se demoró la primera vez por unos 15 minutos, jugamos mini, después se paró por arguito ahí, el juego fue un poquito medio complicado, donde yo tuve que permanecer todo ese tiempo, una porque ya estaba un poco corto de jugadores, de pitchers, estaba un poco cansado, y Tony eso me lo explicó, después del juego, porque yo no tenía entendiendo eso. ¿Cómo le afecta a un pitcher cuando se detiene un juego por lluvia? Bueno, fíjate, en el caso mío, por la poca experiencia, primera vez que acabo de subirla, ya ahora tú subí a la Grandes Ligas con 25 años, eso es, creo que ya eso no es de moda, porque se espera que los muchachos jueguen ahora mismo a la Grandes Ligas entre 20 y 21 años, yo subí ya con 25 años, a 26, eso no me afectó mucho, pero cuando tú te pones a pensar que el juego se demora, tiene que volver a salir, después que tú estás pichando, es un tremendo juego, y las cosas te van saliendo mal, por X razón, por el terreno, si tú no te preparas mentalmente, eso te puede afectar un poquito. Esa es una de las anécdotas que cuentan aquí en Cleveland, por la cual, dicen algunos peloteros que Cleveland perdió la Serie Mundial, porque luego se detuvo por lluvia, y luego cuando reanudaron, Francona vino con el mismo pitcher, aparentemente eso le afectó al pitcher. Claro, tú sabes que después que tú llevas un ritmo, después que un pitcher abridor llega un ritmo, pichando, una concentración, no es igual cuando tú sigues tu ritmo, a que tú tengas que pararte, para comenzar de juego a trabajar con tu mentalidad, como tú llevabas el proceso de los bateadores, eso es algo que los bateadores muchas veces se ajustan, a ese sistema, y ya los pichos del pitcher no vienen igual, como estaban trabajando, cuando tú inicias el juego. Correcto. Luego de pasar por los cadernales de San Luis, usted va al equipo Los Rockies de Colorado, ¿podría contarme en su estadía con Los Rockies, alguna anécdota que quiera compartir con nosotros, por favor? Claro, claro que sí, la estadía a mí de Los Rockies, ahí me cambian en diciembre del 99, creo que fue como el 2 o el 13 de diciembre del 99, paso a Colorado, José Jiménez, no sé si tú lo recuerdas, aquel que tiró a los hitters, sí, contra Randy Johnson, sí, me pasan a Manuel Aibar, pasan a Rick Crouch, un pitcher americano que tenía esa línea en Lupe, y pasaron a una segunda base, un luchamiento que acaba de subir americano, apellido Borle, creo que si no me recuerdo, era Borle, Jimmy Borle, creo que era un cachito joven, pasamos por Leray Cao, y Jake Beret, Jake Beret, ok, perfecto, su estadía en Los Rockies, qué tiempo usted duró con ellos, y cómo lo trataron? fíjate, como llevo a Colorado Rockies, ahí estaba, de manager, estaba Nefi Pérez, que era el selector de mis hermanos, perfecto, Nefi Pérez, Pedro Julio Atasio, ahí estaba, Tarri Boca, están todos sus jugadores, y también ahí estaba mi hermano Julián Tavares, y en el entrenamiento, mi compadre, mi compadre, le mandó saludos, mi hermano, mi respeto, él está aquí en Clive, la mándalele su saludo, que ahorita yo le hago saber, claro, mi respeto para él, ese es mi hermano, es el que se le quiere, ese es mi hermano, sí señor, prosiga con la historia, entonces ahí me cambian, faltando tres días, para acabar con el entrenamiento, del 2000, me cambian a Cincinnati, y ahí comienza la historia, ese mismo año, ese año usted jugó para tres diferentes equipos, claro, empecé con Colorado, llegué a Cincinnati, y terminé en Florida, correcto, su paso por Cincinnati, por favor, descríbanos, no, mi paso por Cincinnati, ahí pensaba que la cosa se iba, como a solucionar un poco, porque ahí encontré a mi papá, a quien yo siempre anhelaba, verlo brichando, José Rijo, que estaba ahí, con un barril arco, que en Griffin, había muchas personas, y de ahí me cambian, para luego de estrella, para Miami, para Miami y Florida, ok, cuando pasa a los Marlins, el cambio es, obviamente Ohio, a Florida, el clima de Ohio, es diferente que el de Florida, cuando llega a Florida, como se ajusta a Manny Aibar, a ese cambio, mira, cuando llego a Florida, para mí, yo creo que esos fueron, uno de los momentos, más emocionantes para mí, porque ahí me encuentro, con una jala latina, si el equipo tenía 25 jugadores, había 17 latinos, ahí estaba, Antonio Fonseca, que era el senador, Luis Castillo, era la segunda base, Alex González, el venezolano, era tercior stop, Milo, era tercera base, la primera base, era Derellí, y entonces, o sea, yo hice una, una colección ahí, estaba Jesús Sánchez, estaba yo, estaba Núñez, cubano, o sea, me fue muy bien ahí, a nivel de ambiente, con todos mis compañeros. ¿Cómo lo trataron? Muy bien, muy bien, me dieron la oportunidad, piché mucho ese año, tené mi temporada muy bien ahí, porque piché lo suficiente, porque recuerda, que empecé en Colorado, ya venía en Cincinnati, que no había pichado mucho, y de ahí me dieron la oportunidad, en la segunda mitad del 2000, para pichar mucho. Ok, luego de, de los Marlins, usted pasa a los Chicago Cup. En el 2001, mi último día de entrenamiento, en el 2001, paso a Chicago Cup, nuevo equipo, el siguiente año, me podría, me podría describir, lo que pasó en Chicago. Claro, claro, ahí me cambiaron, dos días antes, acabé de hacer el entrenamiento, en el 2001, para Chicago Cup, ahí me encuentro con Sammy Sosa, ya ahí me encuentro con Julián Tavares, que estaba ahí otra vez, me encuentro, no sé cuánta gente más, pero el Marlins era, el difunto, Bello, Don Bello, era. Don Bello, correcto. Era el Marlins Don Bello, y el Pichicó, también falleció en un accidente, aquí en Dominicana, apellido Acosta, no me recuerdo el primer nombre, era apellido Acosta, era un mexicano, americano, un chicano, como decimos nosotros, y tuve un tiempo ahí, hasta Juegos de Estrella, y de ahí me mandan a Tampa Bay. Por eso la gorra, por eso tengo la gorra, porque sabía la historia, pero no me quiero adelantar, poquito a poco, saludos para Edward, Edward Ventura, de MLB Deportes 1, que está en la línea, saludos Edward. Le mando saludos Edward, le dice que usted es muy buen ser humano. Gracias, gracias mi hermano, gracias. Sí, ok, entonces ya que usted adelantó, luego usted pasa a Tampa, por eso la gorra, como le dije, cuando llega a Tampa, ¿cómo fue ese cambio? Bueno, pensaba que ya la cosa iba a ser diferente, cuando llego a Tampa, porque recuerda que yo, vivía en Tampa, yo estaba casado, con mi primer matrimonio, ahí en Tampa, y mis niñas vivían ahí, pensaba que podía ser algo, bonito para mí, pero a mí me cambian por el Fremagri, por el veterano, cuando llego a Tampa, ellos no tenían cupo, ni el rote, y me dejan en el hotel, me dejan en el hotel, por los 15 días, esperando a ver si podían, conseguir un cupo, al no, tener el cupo, ya yo tenía, ya casi un mes, y lanzar, voy a AAA, con mi mismo sueldo, de grande liga, duré un par de semanas ahí, preparándome, y al ver que yo no tenía el cupo, entonces hicimos negociaciones, y ellos me pagaron, el dinero que me quedaba, y entonces yo, retorné a la casa. Ok, entonces luego, de su travesía por Tampa, usted pasa a los gigantes de San Francisco, ¿podría describirme su paso por los gigantes? Claro, pero ahí yo cojo una pausa, yo termino en Tampa Bay, 2000, domingo. No, claro, usted termina, se va a la casa, a la siguiente temporada, claro, la segunda, la siguiente temporada, me preparo, voy, voy a jugar a Liga de Invierno, con el ISEI, me va muy bien, y tú estás en Venezuela. No, no me adelante la historia, que vamos para allá. Ok. Vamos a seguir en la Liga. Gracias, gracias, mi hermano. Sí, no se preocupe, tenemos varios, tenemos varios liceitas en línea, no se preocupe. Ok, ok. Siga por ahí. Entonces, trabajo en la Liga de Invierno fuerte, ganamos aquí en el ISEI, o vamos a Margarita, a jugar a la Serie del Caribe allá. Allá me encuentro con este señor, que se llama, Ragazo, no sé si tú lo oí, donde está un mercado, que tuvo los gigantes. Eso es en Venezuela, ¿correcto? Sí, en Venezuela. Correcto. Y en Ragazo, me dicen a mi hermano, yo ando detrás de ti, yo quiero firmarte para los gigantes, y andaba con el escándalo de los gigantes, aquí en ese momento, que era Batata, la jugada de Batata, ahora lleva un programa de béisbol, y firmo para los gigantes de San Francisco. ¿Qué se siente jugar para el equipo que juega esa superestrella, llamado Barry Bond? Fíjate, cuando llegué allá, yo siempre soñaba jugar con una estrega como esa, y ahí estaba uno de los managers que yo admiro mucho en Grandes Ligas, Dottie Baker, y siempre me decía a mí, me gustaría que tú jugaras para mí, porque tú siempre estás muy alegre, tú estás muy contento, y ya Fifi, que era Félix Rodríguez y Tabárez, le habían dicho como yo me llevaba, y me invitó a los entrenamientos, me fue bien, pero no hice el equipo, yo no tenía el cupo, entonces negociamos un contrato, y yo voy a triple A. ¿Sabe qué? Julián Tabárez siempre me ha dicho que ese es, perdónen compadre, no, lo voy a decir, dice que Dottie, Dottie Baker, Dottie Baker es su manager favorito en las Grandes Ligas, me dice Julián. Para mí, en la entrevista que yo ha dado, siempre para mí lo pongo del principio, ese me dio mi oportunidad, que yo me merecía, y nunca había pichado con un juego tan emocionante, pichar en un playoff, fue el único playoff que pude participar, y él me dio la oportunidad, para mí mi respeto desde aquí, para Dottie, luego, de la organización Los Gigantes de San Francisco, usted pasa a los Mets de Nueva York. Antes de llegar a los Mets de Nueva York, yo llegué, terminé con Los Gigantes en el 2002, no pudimos entrar al acuerdo de salario, porque el abogado se metió ahí, algo pasado, yo firmé con Arizona, yo firmé con Arizona, en el 2003, voy al entrenamiento con ellos, no me gustó, y vuelvo a Los Gigantes, en el 2003, yo vuelvo a Los Gigantes, y me junto con Felipe Aló, y juego Grandes Ligas otra vez, en el 2003 con Los Gigantes. Wow, correcto, Felipe Aló, la leyenda. Sí. ¿Podría contarme, la emoción que se siente jugar, para Don Felipe Aló? Oye, jugar para Felipe Aló, es como tú, por lo menos decir en Estados Unidos, que es el sueño de todo el mundo, jugar en Estados Unidos, con los Yankees, con votos, y tú jugar para Felipe, que sea que te manille, una de las leyendas dominicanas, sin desestimar a los demás, una leyenda como esa, dentro y fuera del terreno, es algo impresionante, que se puede aprender, y vivirlo cada día. ¿Cómo le fue, en esa temporada? Me fue bien con Felipe, pero recuerda que Los Gigantes, ya venían, del 2002, perder la serie L, mundial, tal vez que la perdimos, contra el Ajay, Felipe llegó en el 2003, ahí mismo, recién, y ellos todavía tenían ganas de ganar, estaban reestructurando el equipo, siempre estaban, haciendo movimientos del equipo, y ahí, como contuve con Felipe, además, duré, un mes y medio, casi dos meses, con Felipe, me pusieron en Weyver, entonces, de ahí, no quise irme a Weyver, duré, en la casa, como dos meses y medio, se fue en el 2003, y me voy a la casa, hasta que llegue el 2004, y yo sigo un nuevo paso, después que llegue el 2004. Entonces, ahí es que firma, con los maestros de Nueva York. No, el 2004, yo me quedo, aquí en casa, el 2004, tuve que andar rápido, el 2004, me fui a Taiwán, de Taiwán, duró un tiempo allá, no me gustó el ambiente, vine aquí, firmo con los riores, contrato liga menores, pero ellos no tienen visa de trabajo, entonces negociaron, y yo me fui a México, y ahí, todas mis temporadas, me termino en México, en el 2004. Sí, usted jugó, en Chihuahua, en México. Ya, claro, primero jugué en Puebla, y después en Chihuahua. Dice, el equipo llamado Dorados, de Chihuahua. Dorados, de Chihuahua, ese fue mi último equipo, primero jugué en Puebla, en los Pericos de Puebla. Ok, ¿podría contarle al público, que se está conectando con nosotros, su travesía por el béisbol mexicano? Claro, claro, es una experiencia que hay que vivirla, hay que aprenderla, lo que pasa es que, muchas veces van jugadores de aquí, con experiencia de Grandes Ligas, y quieren jugar allá, y querer jugar en el béisbol diferente, como ellos lo juegan. Yo en la Liga de México nunca tuve problemas, yo fui y me adapté, como que yo era un muchachito, yo cogía mi guapo en mi bus, cogía mi bus, de cuatro horas, cinco horas, teniendo yo vuelo, con la organización, me gustaba irme con los muchachos, para aprender, y fue muy bien. Aprendí mucho de ellos, y respeto para los mexicanos, allá también. Ok, volviendo a la Grandes Ligas, ¿estuvo usted presente, en el no hit, de José Jiménez? Claro, claro, si yo, José Jiménez, tú háblame José Jiménez a mí, háblame mi hermano, José Jiménez, y yo tenemos cosas vividas aquí, no se puede contar, yo era ahí en ese momento, yo era que le pasaba el agua, y el café a José. Descríbame, ¿qué usted sintió? ¿Cómo estaba la adrenalina, en ese instante, cuando iba picheo tras picheo, porque debe ser algo, súper interesante? Espera, me traje, por favor, me traje. Ese día, ese día estamos en Arizona, y él no se sentía muy bien, y a él le tocaba abrir, porque yo estaba, ya ahí me tenían, en el bullpen, o sea, relevando, relevo largo, y abriendo juegos, y él no se sentía muy bien, llegó al play sin ánimo, yo no tengo mucho ánimo hoy, para pichar, tiene que pichar, y empezó su juego, y de ahí fue la historia, cuando él y Dave hizo la jugada, aquella jugada famosa, tú dices, que se tiró de cabeza, para capturar la línea, que de ahí se le atimó el hombro, ahí fue cuando yo le dije a los muchachos, no me lo pego, ya, él va a tirar su nojillo, y cuando después viene el otro día, rolling, acción, que rentería, paró la bola, y tiró el subletón, ahí comenzamos a celebrar. wow, increíble, pero eso estaba para él, sí, eso le tocó a él, porque, tres, cuatro días más, luego, después de eso, vuelve y se enfrenta, con el mismo pich, y le tiene una hazaña, de un juego, de un solo hit, y le gana también, el juego, que realmente dio eso, señor, eso fue increíble, eso fue increíble, preguntan por aquí, ¿es Mark Maguire, tan buena gente, como se nota? claro, esos niños, Maguire es, un niño de gol, Maguire es un niño grande, de ver el gol, de esos grandes talentos, que están ahí, creo que Maguire, es el niño grande, de ver el gol, es tan grande, que dio muchos palos, frente a Sammy Sosa, claro, ese 98, 99, lo vivimos, se gozó, y yo creo que para mí, lo que fueron 98, 99, vamos a poner el 2000 ahí, fueron los tres años, la época del verbo, esa competencia que había, donde había un dominicano, compitiendo por eso, y usted sabe que, usted, tiene una historia envidiable, usted jugó con Sammy Sosa, y jugó al lado de Maguire, jugó para el equipo de Barribón, no todo el mundo se da ese lujo, yo jugué, con 5 o 6 de las estrellas, que tú puedes decir, que están alumbrando en Grandes Ligas, hoy en día, yo jugué, porque, yo empecé con Alma Guaya, fui con Sammy Sosa, jugué con Barribón, tuve la oportunidad, de jugar con Ken Griffin Jr., y también jugué, con el mentor, de los pinches dominicanos, mi hermano, Pedrito Martínez, Pedro el Grande Martínez, correcto, ese sí es grande, saludo para Pedro, respeto para Pedro, él es su familia, ¿podría usted comparar, la personalidad de Barribón, y Maguire? Bueno, ellos son dos, personas diferentes, tú me entiendes, como dice uno, el anillo, que el uno es negro, y el otro es blanco, pero Maguire, para mí, yo creo que, es más humilde, que Barribón, pero no es una persona, que te va a estar buscando el lado, Barribón es Barribón, usted es él, pero Maguire no era ese tipo de persona, porque, en el tiempo que yo conviví con Maguire, no tenía la experiencia un poco de grande liga, como cuando jugué con Barribón, y Maguire era un niño grande, porque con él yo vivía relajando, ahí yo llegué a batear con el bate Maguire, bateando práctica, cogía la guantilla de él, y eso no era nada para él, pero con Barribón nunca tuve esa oportunidad, de usar esa confianza. Según se dice, en el local de Barribón, había un mueble, grande, solo para él, y nadie podía estar a los alrededores. Claro, claro, que si él tuvo ahí, él tenía un local grandísimo, de esos sillones que se tiraban para atrás, tenía una televisión grandísima, para él sentarse en su televisión, concentrarse, nadie podía hablar al lado de él, que son cosas que, no debe de pasar, porque cuando tú estás en eso, son 25 jugadores, tú no eres lo 25, tú solo, ¿entiendes? Entonces son cosas que, no creo que vuelvan a pasar más en el mejor. Pero hubo una persona, no sé si usted sabe la historia, una sola persona, que se le sentó, en ese sillón, a Barribón, se sentó, y subió los pies, y Barribón no le dijo nada, cuando lo miró, se puso la mano en la cabeza, volteó, y siguió caminando. Yo sé de dos personas, que jugaban muy bien con él, que él tenía una confianza enorme, que era, mi compadito Tavares, Félix Rodríguez, Félix Rodríguez, perdón, y Julián, este muchacho, el Iván Hernández, de los latinos, yo te puedo decir, que más confianza tenían, de hablar y relajar con él, eran esas tres personas. La experiencia, que tuvo usted, para jugar, en sus inicios, con Leo Sabino, ¿puede describirla? Claro, claro que sí, mi mamá, jugar con Sammy, es algo que, cualquier no americano, que no tuvo esa oportunidad, de jugar con Sammy Sosa, es estrella de hoy en día, del rigor, y que tarde o temprano, van a tener que reconocerlo, por la persona que, estamos esperando, para que Dios, abra la puerta, y los caminos, además no tanto para él, sino para Maruaya, Oye Clemen, Barribón, y esas otras personas, Manny Ramírez, Ale, esas personas que están por ahí, yo sé que ellos van a tener, que tocar la puerta, y papá Dios, se lo va a conseguir, Sammy es una bella persona, no tengo nada, que hablarle a Sammy, porque, se cortó muy bien, con los latinos, y los nevatos, vienen subiendo, en el tiempo, que él tuvo ahí en Chicago, y agradezco, y agradezco la descripción, que nos da de Sammy, pero la pregunta fue, Leo Sabino, que se siente jugar para él, mi hermano Sabino, un anhelo, jugar con Sabino, ese es mi hermano, ese es cuando yo llegué, en el 91, diciendo, la practicada, poquito atrás, de un compañero, que tenemos ahí, ese es un amor, Sabino es un amor, oye, Sabino, y yo, un amor, en lo que tuvimos ahí, me podría describir, que se siente jugar, con Julián Tavares, él, su mentor, si tú, el que tiene un mentor, en un equipo, él, él era Julián Tavares, mi compañero, en un equipo, en lo que pude compartir, con él, que estuvimos juntos, él y yo, estuvimos juntos, en Colorado, estuvimos juntos, en Chicago, cuando yo llegué a San Francisco, ya iba saliendo, pero eso es un gran amor, después compartir con él, en serie del Caribe, es tremendo compañero, tremendo ser humano, y mi respeto, siempre va a estar ahí. Se enfrentó, Bani Aibal, alguna vez, a Julián Tavares, en el béisbol dominicano. Claro, claro, yo, tu pregunta por Manuel Ailar, y tuve casi de frente, todos los piches, competidores y buenos, para esa época mía, yo los tuve de frente, entonces, si hubiera sido ahora, tal vez las cosas, me hicieron diferentes, pero para ese tiempo, tuve que ruir, muchos huesos duros, enfrentarme con Tavares, enfrentarme con el cuchillo, Hernández, Santiago también, Cuchillo Fernández, eran huesos difíciles de ruir, José Lima, José Lima, pues, hermano, mi hermano, para Dios, me lo tenga en la gloria. Correcto, pero yo sé perfectamente, quién es Manny Aibar, porque yo tengo algo, que no puedo decirlo, porque lo estoy entrevistando, usted me entiende, no puedo, yo sé perfectamente, quién es Manny Aibar, y mucho mejor, es nuestro béisbol, ¿entiende? claro, 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 sí, 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 entonces, podría describirle a nuestros seguidores, ya que nos fuimos al béisbol dominicano, qué se siente, un juego final, Licei, y las águilas y baeñas. bueno, ¿qué yo te puedo decir? que si no, cómo te digo, si empacar a los demás equipos, sin humillar a nadie, a los demás jugadores, que están jugando hoy en día, ya como un mes jugador retirado, eso es como una serie, de votos y yankees, si el que juega en el béisbol, de aquí dominicana, de la liga de invierno, no va a una final, o no, y si el jugador no juega en una final, de ahí a Erize, murió ciego. Eso es como los yankees Boston. Es una serie de yankees Boston, Agri, es una serie de yankees Boston, porque ya tú sabes, por la fanaticada, los jugadores, que se pone la cosa como más competente, no estoy discriminando los demás equipos, sino la competencia que hay. ¿Cómo ve el desarrollo de su hijo, que tengo entendido que juega por la liga de oriente, y cómo ve el desarrollo usted de él, o su experiencia de usted? No, fíjate, el muchacho está jugando, ahora, con 26 años, él, tú sabes que viene, pues dejaron gente libre, la gente de los yankees, y desde ahí, entonces fue que logramos conectarnos por allá, para Japón, el muchacho todavía está operando, porque son 26 añitos que él tiene, y en lo que ha estado por allá, se ha hecho sentir con su parte, estamos logrando que alcance un nivel más alto, donde él está jugando, para que pueda permitir aquí, en el trabajo, para así tener la oportunidad, que todo el mundo lo vea jugando, en la liga de interés. Entonces, quiere decir que él está haciendo el trabajo. Claro, claro, y que se mete ahí en la página, y busca Rafael Polo Peña, se va a ver qué sentir, le va a tener, le va a chequear los números, los números hablan por sí solos, y va a ver qué sentir. Ahorita usted dijo una palabra, que yo quería, a mi forma, arreglarla, cuando usted dijo, que usted ha jugado, con cinco estrellas, en mi caso, yo pienso que ellos son súper estrellas, porque se destacaron, porque, el béisbol de Grandes Ligas, es uno solo, y para mí, usted es una estrella, el simple hecho de usted, llegar a Grandes Ligas, y jugar en Grandes Ligas, varios años, como lo hizo usted, merece llamarle, estrella, representa la República Dominicana, y nos sentimos orgullosos, de cada uno de ustedes. Gracias, gracias, mi hermano, gracias. No, tú sabes que, la dicho estrella, para mí, es lo logro que llegaron a alcanzar, a esa persona, es lo logro que llegaron a alcanzar, a esa persona, lo humildes que son esas personas, dentro y fuera del juego, o sea, que ese respeto hay que darse, y, el que no sabe, hay muchas fanaticadas, que a veces no saben, y critican, es porque, a veces un jugador, se retira del escenario, y ellos no saben, el motivo, tienen que respetarle eso, y comunicarse, y aprender un poquito más, para poder llegar, y poder hablar, de esa persona, que hicieron, y que no hicieron. No saben los horarios, estrictos, que ustedes tienen que llevar, la disciplina, que ustedes tienen que llevar, desde que están en pequeñas ligas, hasta que suben arriba, el fanático no sabe, correcto, como usted lo dijo, podría usted describir, a nuestro televidente, un poquito, de ese proceso, para que ellos entiendan, ya que usted trató de explicarlo, para que ellos entiendan, lo duro que es para ustedes, mantenerse jugando béisbol, y representar su país, en el nivel más alto, que la grandes ligas. Claro, claro que sí, fíjate, el béisbol, de cuando yo jugué, el béisbol que yo jugué, de los 90, hasta el 2005, por ahí, es diferente al de hoy, ese béisbol que yo jugué, en ese entonces, yo tenía que coger un bus, con la mano yo, el equipo donde yo estaba, a veces viajaban, siete horas, ocho horas, cinco horas, en un bus, o sea, en un bus como un aguajo, para que uno, no entiendan, porque aquí, cogiendo eso, pero hoy en día no, ya el muchacho de hoy en día, tiene la oportunidad, de desarrollarse más rápido, porque ahora mismo, los muchachos, todos los viajes, te lo hacen en avión, hay viajes ahora mismo, de media hora en avión, que para el tiempo, nosotros no podíamos hacer, por eso que tú ves, que ahora, hay un jugador, que tú lo ves más rápido, en la actualidad, y en las redes, que está en grande liga, y la gente lo conoce, más que a los del tiempo, nosotros, porque ahora se camina más rápido, por el sistema, que hay hoy en día, ¿Quién, y por cuánto, filmaron, a Manny Aibal? Yo filmo, en el año, en 1991, por 1500 dólares, para los cadenarios de San Luis, como si o no, por eso, le quiero decir, ya que usted estaba mencionando, a los muchachos jóvenes, hoy en día, le dan millones, y millones, como usted dijo, para usted fue difícil, para usted fue difícil, pero para mí, el béisbol de antes, comparado con el de ahora, era más béisbol, claro, porque en este tiempo de antes, no se daba tanto dinero, como ahora, y tú tenías que aprender, porque para ese tiempo, no había, un teacher que te enseñara, o más profesora, te enseñaba a hablar inglés, tú tenías que aprender, y hacer tu propio esfuerzo, pero ahora en día, no, hoy en día, hay muchachos, que de antes está firmado, ya le ponían un profesor de inglés, y ya cuando va a la academia, caso que la cosa está más avanzada, ya cuando va a la academia, le enseñan sus temas nuevos, y él vas aprendiendo, cuando llega allá a Estados Unidos, tiene nuevas ideas, ya tiene un paso más adelante, diferente a lo de nosotros, y por eso que tú ves, que los muchachos de hoy en día, algunos, cuando llegan ahí, que ya tienen, es que dinero, por bono, que le dan, se le importa jugar, o no jugar, porque lo llevan todo, en sus tiempos, sin mal no recuerdo, creo que cuando ustedes, llegaban aquí, no sabían el idioma, era uno, y tenían que irse, con una, a una casa de familia, con gente que ustedes, no conocían, claro, eso se llamaba, home family, cuando llegaban allá, por el poco dinero, que te iban a pagar, para donde tú ibas, les pagaban a uno, como 180 dólares, 100 dólares, en aquel tiempo, y te quitaban el impuesto, te llegaban 120 dólares, muchas veces, a mí a muchos, les llegaban 80 dólares, buscaban una familia, de esos viejos, que les gustaban ir al parque, y uno le daba ticket, y tú hacías tu gato, a mí no me tocó, porque por ese tiempo, el equipo de San Luis, no tenía, esa trayectoria, pero sí me tocó, ver más amigos, que jugaron, primero en ese caso, lo hacían la gente de los MES, en ese tiempo, lo hacían la gente de Colorado Rocky, lo hicieron la gente de, TESA, o sea, lo hacían varios equipos, en ese tiempo, Cleveland lo hacía también, creo que sí, después de la barra me contó, que yo no lo hacía también, sí, Julián sigue visitando, esa gente todavía, oh qué bueno, qué bueno, ahí te digo la humildad que hay, pues, es un hombre que sigue siendo, de fe del corazón, todavía él va, y lo visita, a esos viejitos, ay qué bueno, qué bueno, qué bueno, bueno, no quiero que se me pase, esta pregunta, dice nuestro hermano, Edor Ventura, de MLB Deportes 1, que si usted recuerda, el tulilazo, claro, yo no recuerdo, ahora me he vivido, creo que, el liceíta, no vas a recordar, liceíta por ganador, y el aguilucho, por ver perdido ese juego, yo creo que ese va a ser el juego, más morante, que se pueda recordar, en toda la historia, perdónen los aguiluchos, no fue mi culpa, es solamente una pregunta, perdónen, perdónen, bueno, y sigue activo en el béisbol, trabajando para alguna organización, de las grandes liga, no, yo trabajé, seis años, con los, MED en Nueva York, y de ahí ya, me senté un poquito, estaba un poco cansado, entonces, regresé a la casa, tengo un proyecto, un programa de, crear con piche, y me he quedado aquí, en la casa, ese entonces, ya desde el 15, 2015, yo estoy aquí, en la casa ya, trabajando aquí, en la casa, ¿tienes varios muchachos? Sí, claro, vivo trabajando, desarrollando muchachos, a ver si, logramos que, vayan aprendiendo, arguito ahí, para ver si podemos conectarlos, con, llevarlos, a un equipo de grandes liga, eso sería muy bueno, y, y es un honor, para ellos, que alguien con experiencia, a su nivel, sea su entrenador, claro, claro, los muchachos son muy obedientes, hasta ahora no nos ha ido mal, todos los años vamos sumando, creo que queremos llevarlo un día, y enseñándoles muchas cositas, para, cuando ellos den su paso profesional, que va a ser primero, que las cosas las vayan malgando, un poquito más adelante, si a Manny se le presentara, la oportunidad, de, ser parte de los tigres del Licei, como coach, o, en cualquier tipo de trabajo, a cualquier nivel, que ellos lo ofrezcan, ¿lo haría? Mira, el Licei fue, el Licei fue mi primer equipo, no tengo ninguna inquietud, ni de, decítenos, siempre estoy disponible, en cualquier error, que me quieran contratar, sigo siendo Liceita, y eso es una cosa que, yo recibí, una cuarta oferta, año pasado, recibió fuerte, ya tengo años, un amigo cercano, se acercó a mí, y me dijo que si estaba interesado, en trabajar, en otra, en otro equipo, que no se alice, que entonces, yo le dije, yo le dije a él, que no me gustaría ir, porque recuerda, que la liga de invierno, aquí, ahora mismo, se está, como te digo, si tú no eres de ese equipo, tú no perteneces a más nadie, entonces, no quiero ir a otro equipo, que no sea Licei, porque cuando voy a estar ahí, a ese lado, van a creer que no soy parte, de ese equipo, entonces, por eso que tú ves, que cada mundo está, en su lado de su equipo, si tú eres Liceita, estás en Licei, y yo viví en Licei, mucho tiempo, y vi compañeros míos, diciendo, no, que fulanito, viene de otro equipo, que a veces hay que tener cuidado, para hablar, cosas semejantes, entonces, yo aprendí de eso, por eso que creo, que no doy un paso, que no sea de mi equipo Licei. Eso es muy bien, recuerda a usted, alguna anécdota, ya entrando en tema fuerte, porque tengo fanáticos, de los dos equipos, que están por ahí, un juego entre Licei, y las águilas ibaeñas, que usted recuerde, que usted tuvo que, apretarse los pantalones, y tirar duro, por el equipo azul. Mira, casi todos los juegos, que yo enfrenté, con las águilas, siempre eran juegos, que eran competentes, entonces, esas preguntas, me hicieron una vez, me preguntaron, me dieron, que si era que a mí, me guardaban para ese día, pero es que en aquel tiempo, los cadenales, mandaron a picharme a mí, mandaban que yo pichara, cada siete días, entonces, casi mayormente, si tú te pones a jugar, hay cinco equipos, en la liga de aquí, y un día libre, siempre, si tú le pichabas a un equipo, cuando a la próxima salida, pichando en esos días, que yo pichaba, te va a tocar, casi el mismo equipo, y siempre, mayormente, como yo al principio, en mi carrera, nada más pichaba, en el estadio de Viqueira, siempre los juegos, como tocaban, siempre eran, y por eso, porque yo le respetí mucho, a las águilas, muchos juegos, a las águilas, enfrentó María Ibar, pichando por el Licey, a Julián Tavares, pichando por las águilas, claro, claro, recuerdo, me enfrenté con Julián, una, dos, tres veces, me lo encontré, en la regular, y no playó, con todos esos pichos, bueno, las águilas, yo me, me enfrenté, Julián Tavares, le pichó un juego, al Licey, una vez, y recuerdo, que tuvieron que buscarle, nueve guardias, para que lo llevaran, al nueve, en el estadio Quiqueya, claro, 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 claro que sí, sabía usted, que para mí, Julián Tavares, estaba aquí en Cleveland, y, y me decía, compa, nos vemos mañana, que voy a pichar, y Julián compraba un vuelo, y se iba a picharle al Licey, claro, si varias veces nosotros, una serie, si mal no recuerdo, del 98, 99, ya que la temporada, empieza aquí en 98, termina en 99, y en eso, playoff, hablamos Julián Tavares, y yo creo que un día, dos días, y él tuvo que venir a pichar, que él cogió un vuelo, y a los dos días, el próximo día, seguimos a través de Estados Unidos, ¿es Manny Aibar, liceísta de corazón? Claro, claro, yo, siempre he sido liceísta, nunca, tuve otro equipo, mi sueño, porque desde que fui, chiquitico, o decía, al año, mi papá, cuando fui en el camino, yo veía que era liceísta, y ese fue mi camino, otro tiempo, que se me quedó ahí, pero que extraño, que hay muchos jugadores, que pertenecen, y pertenecieron a las águilas, y son liceísta de corazón, claro, igual que, jugadores de liceí, que son, que juegan con liceí, pertenecen al escogido, jugadores del escogido, que jugaron con, con las águilas, y esas son cosas que pasan, y el caso mío, yo filmo, cuando yo filmo con los caledales, Robertico Díaz, trabajaba para, para liceí, en ese entonces, se le cago, Robertico Díaz, y ahí es que, donde él, inmediatamente yo filmo, me dice a mí, tú vas a pertenecer al liceí, que te voy a llevar para allá, me recuerdo, que cuando me llegaba, mi primer sobrecito, que fueron de 75 pesos, un sobre amarillo, de la reserva del liceí, yo duré mucho tiempo, con ese sobre en la cartera, porque si no, la gente, yo pertenecié al liceí, ¿por qué lo conservó? ¿por qué conservó el sobre? Porque, hermano, que pase el tiempo, tú decir que tú jugabas en el liceí, un sobre amarillo, y decías, tíger al liceí, reserva, tíger al liceí, eso era una cosa muy grande, ya uno como pelotero, un calmesito, y yo lo sacaba, y yo a veces lo sacaba, y decía, mi chaco, yo soy de la liceí, mira, tú no estás mirando. yo quiero que usted, yo quiero que usted, por favor, me describa, ¿qué se siente jugar, para el glorioso equipo, los tígeres del liceí? Mira, el paso por el liceí, y jugar por el liceí, es un ambiente, muy bonito, lo que pasa, que tal vez, yo digo, te entrevista hoy, llegan muchachos nuevos, que ya están ahí, y van a decir, que la cosa no fue como, yo diría, pero es que, perdón, es que, los tiempos son diferentes, perdón la interrupción, los tiempos son diferentes, prosigua. Claro, hermano, claro, o sea, los tiempos son diferentes, pero para los tiempos que yo viví ahí, en el liceí, y tiempo, yo llegué en el 95, siendo yo, un chameco, un muchachito, y yo me adapté al sistema, y yo encontré unos caballos, que si yo te digo la gente, que yo encontré hoy en día, ahí en el liceí, entonces, no manio, y ese sistema era muy bonito, ya hoy en día, la cosa es diferente, porque ya los muchachos, con la métoda de dinero, que no tienen la misma educación, que tenían, el que quiere ir a jugar pelota, ponen las cosas más difíciles, pero, yo le aseguro, a todos los muchachos, que tengan la oportunidad, de jugar en su equipo, nomás en el liceí, que pertenezca al liceí, a las águilas, a las estrellas, a los toros, a los gigantes, que si usted dijo el sí, que vaya a jugar, y que respete ese nombre, que usted lleva ahí, y que respete a la fanática, esa chaqueta pesa, esa chaqueta azul pesa, claro, 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 es como usted diría ahorita, cuando usted pone la camiseta azul, y la camiseta de las águilas, los fanáticos en la calle, te dicen, que tú sabes, tú sabes lo que tiene puesto, tú sabes lo que tiene puesto, hay que ser caballo, recuerda usted, a Tony Cabeza Fernández, un tremendo liceísta, Dios tiene que tenerle, a él un lugar especial, en el cielo, porque, tuve la oportunidad, de jugar con Tony, en el Cielo, después de ahí, que salió del Cielo, tuve la oportunidad, de pichar en la, en muchas series, final, donde él, yo pichando, era mi mentor, me llamaba, él jugando primera base, que ya los últimos, en los últimos años de su carrera, estaba jugando primera base, ahí en el Cielo, y fue un buen mentor, estando yo, me echando ahí, aprendí mucho de él, que papá Dios, le tengo un lugar especial, en el Cielo, y su familia, que, sé que tienen que adaptarse, a esas pérdidas tan grandes, pero, sabemos que se fue con Fomel, porque él se fue, de un modo, muy bonito, muy precioso, que fue, se fue respetando, la palabra de Dios, mi respeto para Tony, donde quiera que esté. Señores, Aibar lo dijo, Aibar dijo, que la chaqueta de las águilas, también pesa, ellos, los fanáticos están preguntando, usted lo dijo, las dos chaquetas pesan, no se sientan mal, aquí no se está discriminando, por favor, un saludo, un saludo de San Cristóbal, a Eury, y Juan Luis Rosario, Eduard Ventura, MLB Deporte, Stephanie Rosario, que están en sintonía, gracias, gracias a todos, Mari, entrando, otra vez, otra pregunta, recuerda, si alguna vez usted jugó, creo que sí, con Henry Rodríguez, oh, oh, sí, pero, jugar con el Matatán Azul, es algo muy bonito, el Matatán Azul, ese número 40, vale, vale, porque va, Henry Rodríguez, a mí fue un mentor, muy bien, mi compañero, jugado mucho, tengo ahora varios, tiempo, que no lo veo, pero Henry fue una tremenda persona, buen compañero, buen ser humano, también, y hay que darle su respeto, lo que pasa, que como te diría, nosotros dominicanos, digo yo dominicanos, porque este es el país de nosotros, siempre nos gusta hacerle, el galardón a la persona, después que muere, y yo soy de la persona, que si tú me vayas a mí, un ramo de flores, después que yo morí, no hombre, traeme una bolleta de agua, ahora que yo la vea, dame lo que yo me respete, y lo que yo me merezco, es vida, para yo poder lo ver, no espere que yo me muera, saludo a New Jersey, a mi sobrino, Christopher Rosario, su madre, Reina Andújar, tenemos gente de todas partes, man, y si no lo saludo, soy hombre, no sirvo, bueno, usted sabe cómo es, y estamos hablando, como le dije, usted le dio su respeto a las águilas, aquí no se está diciendo, solamente que es el Licei, las águilas tienen, sus peloteros de renombre, que tenemos todo que respetarlo, pero en este caso, estoy entrevistando, para mí, una estrella del Licei, el cual nos brindó muchas emociones, y la recuerdo como ahora, pregunta Manny, ¿representó María Ibar, la República Dominicana, ya no se trata el Licei, la República Dominicana, en cuanto a series del Caribe? Fíjate, mi primera serie del Caribe, yo representé la serie del Caribe, de cinco años, y por casualidad, iba a representar un año, pero entonces ahí me pararon, los colorados, Rocky, creo que fue que me pararon, sí, y nada más pude representar, como quien dice a mi equipo, los cinco años que fui, como jugador, fue a mi equipo, esa pregunta me la han dicho, varias personas, que si yo, en ese tiempo, rechacé, cualquier invitación, de otro equipo, y les dije que no, porque tú te ponías a buscar, y por ese tiempo, además era, águil al Licei, águil al Licei, claro, águil al Licei, águil al Licei, y después de dos o tres años, tú sabes cómo era, volví a la escogida, y ahora me tocó representar, a los tigres del Licei. ¿Cuántos anillos tienes? Yo, tres anillos, de serie del Caribe, de aquí, ganamos con Licei, yo gané, tres series del Caribe, con Licei, tres campeonatos, seis campeonatos, gané con Licei aquí. Pregunta, un fanático por ahí, ¿por qué dejó, el campo corto? ¿Qué dejó, que si hubiera estado, en el campo corto, tú no me hubieras tenido aquí, no me hubiera estado mirándome aquí. Julián, era campo corto, si Julián, no había power, no había power. Julián me dijo a mí, Julián nos cuenta, que José Lima le dijo a él, muchacho, suelte ese bate, ponte a tirar pelota, que tú no vas a comer, si sí. Oiga, Bolívaro un caballo, el difunto, ese me iba a hacer un caballo, José Lima era un caballo, un día le digo yo a él, Lima, tú sabes que yo batía 300, me dice, oh, tú batías de 300, oh, en tres años, de a 100, de a 100, todos los años. Dice, dice Edu Aventura, de MF Deportes, que la bola no encontraba el bate. Yo tenía, yo tenía problemas, sabes que como yo firmé, yo tenía, yo tenía mucha habilidad, yo tenía mucha habilidad, pero yo no corría, lo que pasa para ese tiempo, yo te vendía, yo te hacía mucho burco en el sol, entonces me firmaron a mí, como una persona que podía decir que desarrollar, le podía coger la fuerza, la pierna para correr, y fue lo contrario, yo creo que cada vez que corría, lo que cogería fue el ser el brazo. Miren, le pasó igual que Julián, le pasó lo mismo que Julián. Julián me cuenta lo mismo, pero usted mitó a José Lima, tal y como era él. Sí, sí, sí. José Lima le decía, que tú eres muy flaco, tú no tienes fuerza, ponte a tirar, que tú tiras duro. Sí. Entonces, Lima le decía, cada vez que vaya a batear, te voy a ponchar, y Julián, vio que era verdad, que cada vez que Lima le pinchaba, lo ponchaba, y le dijo, bueno, pues está bien, voy a tirar pelota. Porque si se quedaba igual que usted, en el campo corto, nadie lo iba a estar entrevistando hoy en día. No, 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 no nos va a conocer, nadie nos va a conocer a nosotros, sino que nos quedaba, o sea, la historia. Bueno, Mari, su tiempo yo sé que es muy valioso, eh, quiero decirle que Dios le bendiga, una historia muy bonita, para mí, usted es una estrella, porque el simple hecho de llegar a las grandes ligas, representar nuestra bandera, de la forma tan digna y tan bonita, que cada uno de ustedes lo hace, merece llamar la estrella. Hay estrella, hay super estrella, porque no hay más grandes ligas, es una sola. Entonces, yo de mi parte, Béisbol Caliente RD, quiero darle la gracia, decirle que Dios lo bendiga a usted, y a toda su familia, y que usted, por favor, me le envíe un mensaje, a los que nos están mirando, y a los que van a ver esta entrevista, que la vamos a subir a nuestro canal de YouTube, Béisbol Caliente RD, que por favor nos sigan en Instagram, como Béisbol Caliente RD, Edu Alventura se volvió loco, está regalando dinero, MLB Deportes 1 en Instagram, MLB Deportes en YouTube, Edu Alventura le está regalando 150 dólares, a los que se suscriban, nos sigan, busquen tres personas más, y que hagan esa cadena, que nos sigan en Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, en todas partes, ahora le cedo la palabra a usted, y envíele un mensaje, a nuestro fanático, por favor, bueno, bueno, como te puedo decir, primero te voy a dar la gracia, papá Dios, por permitirnos estar aquí, en esta entrevista, y luego, le doy la gracia a mi fanaticada, que por tanto tiempo, me soportaron, de una forma u otra, cogiendo palos, riéndome, me soportaron, bendiciones para ti, mi hermano y tu familia, y que el Señor, te me cuide, y te me proteja, y como tú, quieras seguir, aquí hay un hermano, hay un amigo, y eres bienvenido a mi casa, bendiciones para todos, y que papá Dios, me lo cuide, igualmente a usted, estamos aquí en Cleveland, a sus órdenes, donde quiera que estemos, vamos a seguir a sus órdenes, y que papá Dios, también lo bendiga a usted, y a todos los suyos, muy bonita la entrevista, tremendo ser humano, la humildad de todo, bendiciones, bendiciones para ti también, hermanito, y diciendo a los seguidores, quédense en casa, que esta cuarentena, no está nada bueno, bendiciones malito, gracias.